Hoy 3 de mayo se conmemora el Día Mundial de la Libertad de Prensa, dispuesto por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas en 1993, como una manera de recordar y reconocer la libertad que debe existir en el quehacer del periodismo. En este día se hace principal énfasis en la necesidad de fomentar la libertad de prensa en el mundo, al reconocer la pluralista e independiente que debe regir en toda sociedad democrática. Bueno, definitivamente la libertad de expresión es eso, permitir que todas las personas opinen, que todas las personas digan lo que sienten, digan lo que piensan. No solo como tú lo dices, cerrado en el grupo de personas que trabajamos en medios de comunicación, sino que debe ser amplio y libre. Todos los seres humanos tienen un criterio diferente de cómo se perciben las cosas, entonces la libertad de expresión es eso, permitir que todas las personas puedan dar su opinión, puedan comunicar lo que sienten, lo que piensan de una manera libre, espontánea, voluntaria. Recordemos que la libertad de expresión también está cobijada dentro de los artículos de los derechos humanos a nivel internacional. Asimismo, se recuerda la instauración de la declaración de Windhoek, que trata sobre la libertad del ejercicio del periodismo. La ONU, como organismo defensor de la libertad de prensa, ha denunciado en muchas ocasiones situaciones a las que son expuestas los periodistas en su diario Quehacer. En la mayor parte de los casos nos hemos encontrado que las autoridades de un nivel medio hacia abajo no pueden expresar lo que sienten, no pueden expresar lo que piensan, porque tienen ya la limitación por parte de sus jefes, de la parte jerárquica más alta, les han dicho que no pueden expresar opiniones, que no pueden dar información, entonces sí hay dificultad. En cuanto a los gobiernos locales o gobiernos seccionales, hemos tratado de dialogar con las autoridades, ha habido cierta libertad, pero también con intereses creados. Si es que tú me entrevistas a bien, pues bienvenido sea. Si ya me haces una pregunta un poco conflictiva, un poco fuera de lo que esperaban, recibir un favoritismo hacia ellos, ya hay cierto problema, y como que te ponen una barrera en el medio y dicen no, a este periodista no le demos entrevistas, este periodista es insidioso, es molestoso, entonces hay que tratar de evitarlo. Pero más bien las autoridades deberían estar preparadas para dialogar, si a uno se les hace preguntas difíciles, capciosas, como ellos mismos las llaman, es más bien para que ellos puedan aclarar ciertos temas, que a la ciudadanía le queda esa duda, ese mal sabor de boca, y más bien les damos la oportunidad de que ellos expresen la realidad que ellos tienen. Entonces, esperar que las autoridades vayan tomando conciencia un poco de esta situación y vayan también abriéndose al diálogo. La comunidad aquí también te cuento que es muy difícil, cuando nosotros salimos a las calles a la gente no le gusta hablar, tienen una concepción muy extraña de lo que es una entrevista, de lo que es hacer comunicación, y pues la gente realmente no le gusta hablar, o es que está un poco intimidada también por las retaliaciones que han tenido. Entonces, decirle a la ciudadanía que todavía están consagrados nuestros derechos fundamentales, no sólo en las leyes internacionales, sino hasta en la propia Constitución de la República del Ecuador. Así es que a la gente que desee comunicar alguna idea, o desee quejarse de alguna situación que no cree que sea la correcta, hágalo con total libertad, que todavía tenemos estos derechos y estos principios fundamentales dentro de nuestra sociedad. Es así que según Reporteros Sin Fronteras durante el 2012, un total de 90 periodistas y 48 blogueros fueron asesinados por intentar informar de lo que pasaba. Es preocupante escuchar sobre las cifras que a nivel mundial se conoce, sobre asesinatos, actos de violencia y amenazas que reciben a diario los periodistas quienes, sin estar en situaciones de conflicto, han sufrido de este tipo de ataques, simple y llanamente, por informar problemas locales de corrupción. Definitivamente nosotros repudiamos todo acto violento, especialmente cuando se refieren a actos que no tienen sentido, como por ejemplo, el atacar a un comunicador social que muchas veces se pone en la camisa, en el pantalón del ciudadano y trata de buscar el beneficio a ellos. Habitualmente esto se da cuando hay autoridades que no desean tener llamados de atención, que desean que todo sea echarles flores y eso no debe ser. Así es que el llamado de atención, como siempre, la solidaridad a nuestros compañeros que trabajan en los diversos medios de comunicación, ya sea radio, ya sea televisión, sea también prensa escrita, en los medios de comunicación virtuales que ya se manejan mucho a través del Internet, nuestro apoyo irrestricto a todos los compañeros que trabajan en medios de comunicación, a los colegas de Sacha TV, siempre estaremos pendientes, siempre estaremos dándonos una mano como es normal entre los gremios, ya sea de periodistas, en todos los ámbitos, siempre los gremios estaremos dispuestos a apoyarnos y a estar ahí, juntos, luchando, porque no se cometan estos actos violentos, ni tampoco estos actos que son muy repudiables. Llamar la atención a las personas que creen que porque tienen un poder o tienen un cargo alto dentro del gobierno, dentro de la sociedad, pueden hacer y deshacer las cosas, no es así. La misma comunidad será quien les juzgue y será quien en el momento adecuado le sepa catalogar. Si ha sido una persona positiva o ha sido una persona negativa, especialmente a las autoridades que son de elección popular, pues tú sabes que la comunidad lo que les castigue es dentro de las urnas. Si es que ha sido una persona que ha hecho una gestión buena o si ha sido una persona que ha hecho una gestión mala, pues el momento de las elecciones será donde sea juzgado por parte del pueblo. Para la Red Informativa de la Amazonía, con cámaras de Giovanni Jiménez, informó Ángela Regui.